La vida La vida, la vida Cada día nos da un golpe diferente Irónica y cruel es la vida Nos hostiga y nos causa la muerte Las cosas que vemos a diario Sin derecho a la razón para oponerse Hay seres que sufren por alguien Y ese alguien destroza su suerte Una mujer Que dio todo por tener Un hogar para sus niños Y luchó con dignidad Para tratar de alcanzar Un porvenir puro y limpio Hoy le pagan con traición El más grande de sus hijos Cobardemente la maltrató Una mujer Que dio todo por tener Un hogar para sus niños Y luchó con dignidad Para tratar de alcanzar Un porvenir puro y limpio Hoy le pagan con traición El más grande de sus hijos Cobardemente la maltrató La maltrató A una mujer pura y buena Como ella sé que no hay dos Ha sufrido y no ha logrado Estabilizar su amor Tanto desvelar sus sueños Para dar educación A tres retoños que tuvo Un día se le alzó el varón Creció la daga en el tiempo Partiendo su corazón Música Por un gran amor Un gran amor prohibido Que trató de florecer Miles de veces Tan solo logró rebosar Una copa de sangre y de muerte Sintiendo su vida en un hilo Soy osante y decaída Vino a verme Dejando de sangrar su herida Dijo adiós Y se fue para siempre Una mujer Que buscó su libertad Y un poquito de cariño De calor y de esperanza De comprensión y de afecto En unos brazos prohibidos Le han herido el corazón La adversidad y el destino Le han jugado una traición Una traición Una traición A esa mujer yo la quise Con todo mi corazón Tratamos miles de veces De consolidar la unión Pensando que iba a ser lindo Un romance que nació En una noche de farra Nunca pensé en el dolor Que viviríamos juntos Por amarnos con pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!